¿Qué es el control de precios en los servicios públicos? Hay que dañarlo, no cabe ninguna duda, esa parece ser la consigna. Pero por ahora lo que queremos destacar, para que lo recuerden quienes estén ya en la cumbre de sus años como estamos nosotros, y para que lo sepan los jóvenes, es que en Colombia hubo control de precios generalizados hace muchísimos años. Esta idea de Gustavo Petro es no la idea nueva, no la idea revolucionaria, no el nuevo país, sino el regreso a 50 años. Hace 50 años existía una institución que se llamaba la Superintendencia de Regulación Económica y después cambió su nombre por la Superintendencia Nacional de Precios. Estaba encargada de hacer a nombre del presidente lo que Petro se propone hacer, controlar los precios de todo empezando por los precios de los servicios públicos. Los precios de todos los productos para proteger la industria nacional era lo que se decía, que no vengan cosas importadas si hay producción nacional. La Superintendencia de Regulación Económica y recuerdo que estuvo también servida como que fue Superintendente de Regulación Económica Luis Carlos Sáchica, uno de los grandes constitucionalistas del país y un hombre decente y pulcro donde los haya. De manera que eso existió, eso se practicó, eso se hizo, porque dejó de hacerse, porque dejó de existir, porque dejó de practicarse ese control de precios a ultranza, por una razón elemental, porque no sirve para nada y porque daña enormemente. Los precios de los precios de los servicios públicos los establece una autoridad de acuerdo a unas regulaciones específicas para que los servicios públicos se puedan prestar, para que eso sea viable. Tenemos, por ejemplo, un servicio público de distribución de gas que llega a millones de hogares colombianos en condiciones muy económicas. Quieren controlar los precios, lo quieren dañar, quieren ponerle palos en la rueda a algo que está funcionando bien, el suministro de energía eléctrica. Ese suministro está al alcance de la mano del gobierno y de las entidades territoriales para que lo regulen en lo que tengan que regular, para que no haya abusos, para que todo se haga divinamente. Porque, ah no, Gustavo Petro quiere hacerlo, él, personalmente, él, el defensor de las cosas nuevas, el defensor de la modernidad, el que dice que el país tiene que cambiar y tiene que cambiar hacia un futuro. El futuro del país, el futuro del mundo, el futuro de la América. El futuro no, el pasado, el pasado más oscuro, el pasado menos rentable en términos sociales, en términos políticos. Lo que hubo que dejar por malo, lo quiere restablecer como bueno Gustavo Petro. Regulación de precios a la energía, regulación de precios al gas, regulación de precios a todos los servicios públicos, una camisa de fuerza, un nuevo motivo para corruptelas, para presiones, para dificultades de todo orden. Señores, aquí sí hay que decirlo, y hay que decirlo con toda claridad porque es lo que se impone y porque es lo que estamos viviendo. Colombianos, bienvenidos al pasado. Permítame, le hago un comentario respecto de su nota editorial, que es muy comentada por nuestra audiencia. El anuncio del presidente Gustavo Petro, todos los días el anuncio de él es más preocupante que el anterior. Arranca porque desde Boyacá decidió él que entonces iba a tomar el control de los precios en los servicios públicos del país. Así de claro, después de haber despedido a Felipe Bayón, quien sale de Ecopetrol por su responsabilidad, por su muy buena presentación precisamente en los últimos días en Davó. Pues muy bien, vea usted, Luis Carlos Vélez, que es periodista, escribía en Twitter lo siguiente, en menos de 24 horas el presidente Gustavo Petro asume el futuro de Ecopetrol y los servicios públicos del país. Ante ese trino, sorprende el presidente Gustavo Petro respondiendo en la noche lo siguiente, claro, amigo, porque asumí la presidencia por voto popular, como quien dice, él asumiendo los votos que obtuvo, entonces puede cerrar, abrir, intervenir cualquier institución del Estado. Así, sin más ni más. Aún cuando el presidente, claro, por supuesto, habla del artículo 333, del 334, del 365, del 370, de la Constitución Política, desconoce absolutamente la existencia o la operatividad que le dan a los servicios públicos en el país. Y a la Comisión, por supuesto, las leyes 142 y 143, del 94, donde se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y, por supuesto, en particular el tema de electricidad. Pero, doctor Fernando, ¿a quién se le ocurrió que el presidente Petro, que no tiene ninguna experiencia o la misma que tiene su ministra de Minas y Energía, puede regular los precios de la noche a la mañana pasando por encima de una entidad que es meramente técnica? ¿O será que van a abrir una nueva oficina en Casa de Nariño, donde el presidente será el gerente y su ministra será su subgerente y van a regular desde allí las tarifas? Qué difícil. Terminemos como Venezuela, porque allá ocurrió lo mismo, recuerde, ¿no? Allá intervinieron los precios de los servicios públicos. Con los resultados conocidos. En Venezuela no hay agua, en Venezuela no hay electricidad, los apagones son enormes, menos en el barrio de las Mercedes, claro, claro que allá no, allá no hay apagones. Pero en el resto de Venezuela es el hambre, es el cierre de los servicios públicos como resultado del control. Control que existió en Colombia hace 50 años. La Superintendencia de Regulación Económica, la Superintendencia Nacional de Precios. De manera que tenga lo presente, ese es un regreso al pasado. Bienvenidos al pasado.